¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy les traigo una actualización de mi video de imágenes 360 dentro de Spark R. Las nuevas versiones ya no permiten hacer ese pequeño truco de reemplazar las imágenes, por lo que ahora corresponde trabajar previamente con Blender. Te explicaré todo el detalle. ¡Comencemos! Para hacer efectos de panoramas o esferas con imágenes 360, es necesario trabajarlo con mayor precisión. Sí, quizá ahora tendremos mayor control, pero requiere un conocimiento intermedio sobre algunas herramientas de Blender en este caso. La lógica de trabajo es esta. Spark R tiene como límite las dimensiones de 1024 x 1024 pixeles, por lo tanto, la calidad visual va a decrecer si queremos importar texturas HD. Lo que haremos es dividir la esfera en varias partes para agregar la textura de manera independiente en cada rostro de la estructura 3D. ¡Manos a la obra! En Ampsplash podemos encontrar varios ejemplos. Descargaremos esta imagen gracias a Brian Gold. Ahora vamos a editar dicha imagen en cualquier editor, como por ejemplo GIMP, que es gratuito. Tenemos que conocer las dimensiones de cada foto. Ahora, por ejemplo, si queremos dividir esta imagen en dos, debemos hacerlo con precisión. Utilizamos la herramienta Crop. Ya tenemos las dos imágenes. Ahora vamos a Blender. Abrimos la plataforma. Agregamos un mesh llamado V-Sphere. Hacemos clic derecho y utilizamos Shade Smooth. Hacemos clic a Tab para pasar a editar. Presiono el número 1 para cambiar la posición de la cámara. Cubro esta parte de la esfera para seleccionar todos los vértices. En caso se te haya escapado un vértice, lo puedes agregar de manera manual, utilizando selección, a través de Shift. Vamos a Material Properties. Y creemos un material de esta manera. No te olvides de asignar la selección. Ahora entraremos a V-Editing. Aquí agregaremos la primera imagen. Presiono A para seleccionar la malla. Utilizo la herramienta Transformar para mover la malla a nuestro gusto. Aún no se ve la textura. Esto está por cambiar. En estos momentos, iremos a Shading. Presionamos Shift-A para crear Image Texture. Conectaremos Color con Base Color. Luego, en Image Texture, conectaré la imagen que agregué anteriormente. Se importó la imagen, pero falta la otra parte, aunque se vea que ya existe toda la imagen. Esto no es así. Vamos nuevamente a V-Editing. Invertimos la selección con Control-I. Si hace falta, seleccionamos los vértices restantes. Ahora vamos a Material Properties. Y creamos un nuevo material. Rápidamente, vamos hacia la otra pantalla. E importamos la nueva imagen. Presionamos A para tomar toda la malla. Y comenzamos a cubrir toda la imagen con la herramienta Transformar. Regresemos a Shading. E incorporaremos Image Texture. Aquí mencionaremos la otra imagen, tal como hicimos en la otra parte de la esfera. Ahora, como ajuste adicional, podemos revisar la malla para que todo esté perfectamente alineado. Cuando tengamos todo listo, lo exportamos en formato FBX. Así se vería la esfera. Vamos hacia Spark-R. Importaremos el archivo 3D. Lo incorporamos en la escena. Recuerda posicionarlo siempre a este archivo luego de micrófono. En esfera, veremos los dos materiales. A este primer material, cambiaremos el Shader Type a Flat. El color que era gris tendrá que ser blanco. Ahora, en Render Options, cambiamos el Cool Mode de Black a Front. Haremos lo mismo con el otro material. Vamos a Cámara y habilitaremos Texture Extraction y Segmentation. Ahora, agregaremos un canvas para luego agregar un rectángulo. Este elemento tendrá que ocupar todo el tamaño del rectángulo. Luego, crearemos un material. A este nuevo material, también lo convierto en Flat. En Texture, agregaremos Cámara Texture. En Alpha, agregaremos Person Segmentation. En Alpha Test, vamos a activarlo y movemos el Cut Off. Ahora sí, ya está todo listo. Vamos a probarlo. Al parecer, se ve mucho mejor la esfera que tiene dos materiales respecto a aquella esfera que tiene solo una. Obviamente, no es el resultado deseado. Falta agregar mucho más calidad. Para eso, vamos ahora a dividir la esfera en ocho partes. Pasaremos rápidamente a crear esta esfera. Es el mismo proceso que el anterior. Solo que ahora, en esta ocasión, hay que ser mucho más cuidadosos para cubrir toda la esfera de manera correcta. Ahora, necesitamos otras imágenes de mayor calidad. En Pixels ID hay buenas fotografías. Por ejemplo, utilizaré esta. Vamos nuevamente a GIMP para editar la imagen. Ahora, en ocho partes que tienen que ser divididas de manera precisa. Dichas imágenes nos servirán para trabajarlas dentro de Blender. Seleccionaremos el primer material. Luego, vamos a V-Editing. Agregaremos la primera imagen. Presionamos A y ajustamos la malla. Ahora, para acceder al Shader, podemos entrar por este medio. Usemos Shift-A para agregar Image Texture. Aquí utilizaremos la imagen que importamos. Realizaremos el mismo proceso a cada lado faltante. Recuerda que este proceso es clave para lograr el efecto deseado. Te recomiendo que trabajes con tu propia imagen para que optimices de manera correcta el peso y las dimensiones. Pasaremos a Spark-R y realizaremos el mismo proceso. Vemos como la esfera tiene ocho materiales. Seleccionamos todos los materiales y modificamos su Shader Type. El color lo pondremos a blanco. El Cool Mode pasará a Front. Haremos el mismo proceso de la cámara y la segmentación. Visto, dentro de Spark se ve muy bien. Recuerda que incluso el primer ejemplo se veía bien en la plataforma. Pero la única forma de validar es usar Spark-R Player o verlo directamente desde la aplicación de Instagram. Mira la diferencia entre la imagen panorámica 360 optimizada versus la imagen 360 puesta directamente desde la textura de Spark-R. Existen grandes diferencias. Espero que te haya gustado este video. Este proceso requiere conocimientos de Blender, pero si practicas día a día, estoy seguro que pueda salir el efecto deseado. Dejo los archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye.